Gracias a la participación de la Orquesta Sinfónica de la Fundación Huancavilca, el Banco del Pacífico deleitó a sus clientes con un repertorio de identidad nacional. Un show de aproximadamente dos horas y medias por parte de los miembros de la Orquesta Sinfónica de la Fundación Huancavilca es lo que ofreció el Banco del Pacífico a los clientes de la agencia urdeza, en homenaje a las fiestas de Guayaquil. La Fundación Huancavilca hace esta propuesta cultural, artística y en este caso específico musical para el cambio de vidas de los chicos. Banco del Pacífico es una entidad líder en innovación, pero también es líder en temas de responsabilidad social. En este caso ellos impulsan, auspician una gira itinerante con los chicos de la Orquesta Sinfónica en algunas agencias y moles de los centros comerciales de Guayas para poder llevar y promover la cultura a todos los sectores en los que el Banco tiene área de influencia. Niños de entre 8 a 17 años son miembros de esta agrupación. Hemos un poco logrado aterrizar a Orquesta del Jingle del Banco y asimismo tenemos temas de abertura. También tenemos el tema Memories, que es un tema bastante querido por algunos de nuestros funcionarios. De esta forma celebró a Guayaquil el Banco del Pacífico. Gracias por ver el video.